El centro se ha convertido durante la mañana y la tarde en un cementerio de autos de 8 de la mañana a 1 y media del mediodía permanente, donde no hay circulación de vehículos y el objetivo justamente del estacionamiento medido y pago es esto, que haya circulación de vehículos para aquellas personas que tengan que venir a realizar un trámite ya sea en el banco, en algún centro de salud o en algún comercio de la ciudad, vengan y puedan estacionar su auto y después irse, que estén durante toda la mañana fijos los autos estacionados. En virtud de esto, ellos nos presentaron una nota nueva en el mes de julio, donde nos plantean la posibilidad de dividir la ciudad en dos zonas y con diferente valor de tarifa, una que correspondería más al microcentro y la zona de más cantidad de centros administrativos y demás, donde hay un microcentro de la ciudad y luego una segunda zona más alejada, donde la tarifa bajaría. También invitamos ayer por eso mismo al Poder Ejecutivo Municipal, que es la autoridad de aplicación y quien define las zonas y demás, y en virtud del trabajo y la charlada con los dos, quedamos en avanzar en una actualización de tarifa que mejore el servicio y que también le permita a la Fundación seguir prestándolo, porque desde el 2015 que no se actualiza la tarifa del medido de pago, entonces hoy con las actualizaciones de los salarios y demás, y bueno, de los servicios, de los alquileres y demás, no les permite seguir funcionando con el valor que está hoy. Así que, en primera medida vamos a proceder a una actualización seguramente de tarifa, que seguiremos discutiendo en la Comisión, también les pedimos los balances de la Fundación para ver cuántos empleados tienen, si estos empleados están en blanco, cuáles son los ingresos y ingresos de la Fundación, para tener información más certera, para poder hacer una actualización tarifaria correspondiente, siempre buscando el equilibrio entre el usuario y los prestadores del servicio, porque tampoco la idea es matar al empleado público que viene a trabajar y estaciona su auto, esa no es la idea. ¡Gracias!